El Rosario, nos vemos mañana, a las 6 de la mañana, les dijo Manuel Antonio a sus compañeros. Nosotros nos vamos adelante para cuidarte, le contestaron, pues el primero se trasladaba en una motocicleta. Lea también, falta de energía eléctrica afecta el suministro de agua potable. Nunca se imaginaron que serían las últimas palabras que cruzarían con su compañero y amigo, ya que éste falleció en un accidente carretero minutos después, foto, el debate. Lea también, vientos tumban la producción de mango en comunidades de Rosario. El hecho ocurrió a las 10 horas en el tramo El Rosario-Losoteitz, de la carretera federal México 15, quien perdió la vida es Manuel Antonio, alias, El Pájaro, de 21 años, vecino de la colonia Valle Nuevo, en la ciudad del Rosario, foto, el debate. Información recopilada en el lugar de los accidentados, arroja que los accidentados son personas que trabajan en una mina cerca de la comunidad de los Soteitz, dos se trasladaban en una Nissan blanca y le dijeron al motociclista que ellos se irían adelante para cuidarlo de algún accidente. Foto, el debate. Fue frente a un empaque que se dijo que una camioneta Tracker modelo 2000, color gris, conducida por José Antonio, originario de Puerto Vallarta, circulaba de sur a norte e invadió el carril contrario y le pegó a la camioneta Nissan en el costado derecho, ésta dio una vuelta completa y quedó en sentido contrario. La camioneta alcanzó a golpear a la motocicleta y la arrojó fuera de la carretera, pero la Tracker también quedó volcada entre la maleza, foto, el debate. Los compañeros de Manuel Antonio En esta nota, el Rosario, accidente, choque, tragedia, México, menos 15.